Cuando me lesioné, no pensé, vaya, me he lesionado con un pinchazo de aguja, la tasa de infección es muy baja, no me voy a infectar. No, lo que pensé fue, puedo infectarme. Realmente no sabía qué pensar, porque era evidente que esa persona era seropositiva. Cuando ocurrió el accidente, no pensé en estatísticas, el afectado era yo, era una situación grave y sentí miedo. ¡No! Proteger a todo el mundo significa ante todo proteger al personal sanitario. Ellos tienden puentes entre el hospital y la comunidad. Los cuidados de salud no deberían ser causa de enfermedad para nadie, ni dentro ni fuera del hospital. Sin embargo, cada día el personal sanitario corre el riesgo de sufrir lesiones por pinchazos de aguja. La doctora Emanuel Cabamba trabaja con enfermos de sida. Se pinchó con una aguja mientras extraía flujos corporales a un paciente seropositivo con tuberculosis. Llevaba los guantes puestos, pero al retirar la aguja del abdomen del paciente, en lugar de colocar el tubo en una superficie plana y empujar la aguja, lo mantuve encima del abdomen del paciente y al empujar la aguja me pinché la mano con ella. Cometí un error técnico. Cese trabaja como asesora sobre VIH-Sida desde hace cinco años. Un mes antes de filmar, quedó expuesta a la sangre de un paciente con tuberculosis, que se agitó cuando iba a extraerle sangre para una prueba de VIH. Me puse el guante en una mano, pero olvidé ponérmelo en la otra. Ya había pinchado el dedo del paciente y estaba a punto de trasvasar la sangre, pero salpicó una gota de la sangre y yo tenía un corte en mi dedo índice y allí se infiltró la sangre. Después me enteré de que el paciente era seropositivo. Estos casos de lesiones comprueban que todo el personal sanitario necesita protegerse para no exponerse a los patógenos presentes en la sangre y otros flujos corporales. Las precauciones universales recuerdan al personal sanitario que debe permanecer atento en todo momento y con todos los pacientes, sea cual sea su estado de salud. Estas precauciones incluyen lavarse las manos, usar guantes y desecharlos, ponerse máscara, gafas de protección y bata o mandil. Nunca volver a colocar el capuchón en las jeringas y siempre desecharlas en un contenedor para objetos punzantes. Esto es un contenedor para objetos punzantes que se usa en todos los hospitales. Es una manera segura de desechar todos los objetos punzantes. Cuchillas y jeringas para proteger al personal de salud y a la comunidad. Después de haber usado una aguja, el trabajador no le coloca el capuchón, sino que la introduce inmediatamente en este recipiente hermético. Hasta aquí se puede llenar el recipiente con objetos punzantes. La eliminación segura de los desechos es el último paso para proteger al personal sanitario y a la comunidad. En este caso, una empresa privada se encarga de retirar los desechos e incinerarlos. Jones es enfermero y tiene dos hijos. También es un sindicalista activo y obra por fomentar las medidas de seguridad para proteger a los profesionales de la salud. Hemos puesto en marcha una campaña centrada en tres aspectos. Los dispositivos de protección de las agujas, la inmunización contra las hepatitis A y B. También queremos que las instituciones o el Ministerio de Salud provean máscaras N95 para protegernos contra la tuberculosis. El VIH, SIDA y la tuberculosis van de la mano. Pero no solo deben preocuparnos el VIH y el SIDA, especialmente con agujas antiguas. La hepatitis también es un problema. Por eso, afortunadamente, contamos ya con una campaña para sensibilizar a nuestro personal sobre la inmunización contra la hepatitis. Desde el año pasado ya ofrecemos esas vacunas a nuestro personal. La gente debe tomar conciencia de que la hepatitis es altamente infecciosa, pero que se puede controlar y se puede tratar. Y en caso de accidente, comunicarlo inmediatamente. La doctora Kabamba sufrió un segundo pinchazo de aguja al cabo de un año. En ese caso, extraía sangre a un bebé recién nacido. Cuando me pinché con la aguja, me quedé helada. Todos los que estaban en la sala se quedaron helados. Luego reaccioné y dije, bueno, ahora hay que hacer algo. Miramos el expediente de la madre del bebé, pero su estado de salud era desconocido. Así que decidimos dar el paso siguiente, a saber, declarar que tenía una lesión por un pinchazo con una aguja. Los accidentes también pueden ocurrir cuando se colocan vías intravenosas. Sin embargo, hace más de 10 años que existen dispositivos de seguridad para todas las agujas, resultado de años de investigación. Las agujas seguras ya son tan baratas como las más peligrosas. Aunque las jeringas seguras cuesten más, algunos países ya han adoptado dispositivos seguros para todas las actividades. En algunos países solo se usan dispositivos con agujas seguras. Se pretende evitar cualquier riesgo de lesión por pinchazo de aguja. ¿Qué necesidad tenemos de arriesgar la seguridad del personal sanitario y la comunidad? Desde hace 11 años se usan agujas nuevas con dispositivos de seguridad. ¿Por qué deberíamos negárselo a nuestro personal? Creemos que todavía queda mucho por hacer para evaluar el costo que suponen estos accidentes laborales comparado con lo que costaría usar agujas unos céntimos más caras. Esperamos lograr un acuerdo con el gobierno para que en el sector de la salud pública solo se usen agujas con dispositivos de seguridad y se evite así el riesgo de exposición. Las mejores agujas con dispositivos de seguridad son las agujas retractiles. Con esto, el personal sanitario queda protegido. Esto es una aguja retractil. Su uso es muy seguro. Como puede ver, la aguja se retrae completamente. Es imposible pincharse porque no queda ninguna aguja fuera e incluso es segura aunque no se deseche como es debido. A pesar de las ventajas evidentes que supone el uso de agujas retractiles, el precio de las jeringas es el principal obstáculo para extender el uso de todas las agujas seguras. Sin embargo, la cuestión del costo se puede contrarrestar con campañas para reducir el uso excesivo de inyecciones. Mientras tanto, el personal sanitario sigue sufriendo pinchazos. Cada año se registran millones de lesiones por pinchazos de aguja en todo el mundo. Se calcula que provocan unos 85.000 casos de hepatitis y unos 1.000 casos de VIH al año. Jones se lesionó tirando una bolsa de basura en la que se había desechado por negligencia una aguja intravenosa. Este tipo de lesiones puede provocar todo tipo de emociones. La verdad es que tenía sentimientos encontrados. Los hombres africanos no podemos mostrar nuestro miedo ni nuestra inquietud. Pero, como sabía lo peligrosas que son las lesiones por pinchazo de aguja, en el fondo estaba muy asustado. Después de un pinchazo de aguja, la gente tiene miedo. Miedo a confesarlo por los prejuicios que esto suele generar. El 96% de las veces el VIH se transmite por vía sexual. Se conoce la evolución de esta enfermedad y es una enfermedad mortal. La gente sabe que no hay cura para el VIH y esto le asusta muchísimo. Le aseguro que no fue nada fácil. Hasta lloré, pero no delante del paciente. Luego, se lo conté a la enfermera jefe y tuve que ir al médico. El médico me recetó una profilaxis PPE que tuve que tomar durante un mes. La profilaxis post-exposición PPE para el VIH debe ponerse a disposición de todo el personal sanitario, incluido el de la limpieza y las personas encargadas de recolectar los desechos. La medicación debe estar disponible en los centros de salud. Lo ideal es tomarla en las dos horas siguientes, no dejar pasar más de 72 horas. Debe tomarse durante 28 días. Es fundamental dar consejos y apoyo constante a las personas afectadas. Los centros de salud deben investigar los motivos de la lesión e introducir los cambios necesarios. Se recomienda realizar una prueba de VIH. Al cabo de tres y de seis meses se realizan pruebas de seguimiento para comprobar si la medicación ha funcionado. Debería ofrecerse alguna compensación cuando la medicación no funciona. Yo soy una de las representantes sindicales de Denosa. También trabajo como responsable del control de infecciones. Solemos estar presentes en las etapas posteriores a la exposición por pinchazo con aguja. Estamos a disposición de las personas afectadas. Les brindamos nuestro apoyo a lo largo de todo el proceso. También es fundamental sentir que te apoyan en casa. Las lesiones ocasionadas por pinchazos de aguja pueden tener consecuencias para toda la familia y la comunidad. Mi esposa oía hablar de este tipo de lesiones por primera vez así que se asustó. Incluso recurrimos a un pastor para que le brindara sosiego espiritual. Quedó claro que esto iba a cambiar nuestra vida por completo. No fue difícil hablar con mi madre porque todos sabemos que una madre es una madre y yo sabía que en cuanto se lo contara ella me consolaría. Nunca he pensado que mi marido pudiera tener una reacción negativa porque hablamos a menudo de estas cosas. Lo que me daba miedo era que al volverme seropositiva yo pudiera infectarlo a él. John, ser delegado sindical principal de Ospersa, se siente muy identificado con el problema de las lesiones ocasionadas por pinchazos de agujas. Después de mi accidente quise enterarme mejor y me di cuenta de que si esto me había ocurrido a mí podía ocurrirle a cualquiera. Decidí pensar en lo que podía hacer para evitar que les ocurriera algo así a otras personas. No es que queramos echarle la piedra a la administración, más bien buscamos soluciones. Juntos podemos obtener mucho más, juntos podemos resolver los problemas, juntos podemos lograr que los hospitales se conviertan en lugares en los que todos los trabajadores sanitarios se sientan seguros y sanos. contamos con un responsable de las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo y con un responsable del control de infecciones. Se encargan de sensibilizar al personal sobre el peligro de las lesiones por pinchazos de aguja. Se trata de un proceso continuo y es un trabajo en equipo del que se beneficia todo el personal sanitario. La capacitación para la prevención ayuda a reducir y gestionar los accidentes de pinchazos de aguja, pero sólo el uso sistemático de agujas con dispositivos de seguridad puede garantizar su erradicación. Las lesiones por pinchazos de aguja son experiencias personales estresantes que afectan profundamente al personal. Esto me ha enseñado mucho. Antes que nada he aprendido a vivir con los prejuicios y a entender que las personas sientan pánico, lloren, pierdan el apetito, adelgacen o tengan pesadillas cuando saben que son seropositivas o que podrían serlo o que su pareja lo es. Después de lo que me ha pasado tal vez necesite pedir ayuda psicológica porque sigo estando traumatizada y no dejo de pensar en ello. Voy a tener que ser más cuidadosa. Aunque el paciente se muestre agresivo o agitado, lo primero debe ser mi salud. Queremos apoyar a los sindicatos y vamos a colaborar con ellos para dar a conocer sus preocupaciones relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, de modo que se pueda beneficiar la comunidad y todo el mundo de su experiencia para que los lugares y el material de trabajo sean adecuados y permitan acabar con este tipo de lesiones. Para garantizar la protección de los trabajadores y sus comunidades, la Internacional de Servicios Públicos ISP obra por eliminar el riesgo de lesiones por pinchazos de aguja, promoviendo el uso de agujas con dispositivos de seguridad en todos los centros de salud del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!